Este 28 y 29 de julio se realizará el Festival del Manglar en la Comunidad de Sierpe, en el Cantón de Osa. La actividad será en el Salón Comunal de la localidad. El viernes 28 de julio, desde las 8 de la mañana, habrá una feria educativa, venta de comidas, también una tarde cultural y la exposición del documental Explorando el Corcovado Azul. Para el sábado 29 de julio, inician a las 7 de la mañana con la ecocleteada, pero también habrá una copa de fútbol y un bingo. Cabe indicar que en Osa se ubica el Humedal Nacional Tierra Bacierpe, que comprende el bosque de manglar más extenso de Costa Rica, con un área mayor a las 16.000 hectáreas, las cuales, debido a su gran importancia biológica, fueron declaradas de importancia internacional por la Convención Internacional de Humedales Ranzar. Por ello, se organiza el festival, que es artístico y recreativo, en el que se ofrecen tours también a los manglares y se realizan actividades deportivas, culturales, educativas y otras para celebrar el Día de los Manglares.